Surgió un espacio de reunión y discusión en relación a la temática del Didimo. Esto surgió en función de que se comunicaran con nosotros gentes de la Asociación de Pesca con Mosca de Ushuaia, porque estaban interesados en conocer cuáles eran las acciones que se estaban llevando fundamentalmente dentro del Parque Nacional para prevenir el alga. Entonces, bueno, hemos contactado, digamos, a los distintos actores interesados, investigadores de CADIC, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también de recursos hídricos de la provincia y, obviamente, también la gente de APMU, para generar un espacio de discusión y un puesto en común de la problemática. Y en cuanto a lo que fue esta reunión, bueno, ¿cómo se estuvo trabajando, abordando lo que tiene que ver con la problemática? Bueno, en principio, el primer punto fue poner en común las acciones que se están llevando dentro del Parque Nacional, donde el equipo técnico del Parque Nacional pudo explayarse sobre la realidad. Ellos nos han comentado que se ha detectado un foco de Didimo en el río La Pataya, que está afortunadamente controlado, y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, que son principalmente contener las acciones antrópicas, es decir, actividades humanas relacionadas a las actividades acuáticas. En función de las actividades en común, la apuesta en común fue que hace falta más información, poner más en común y en contacto a la gente en relación a las medidas de prevención que hay que llevar a cabo. Y en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con esta reunión, ¿se pudo avanzar en algún tipo de medida en relación a la contención? ¿Cómo se planea trabajar a futuro? Sí, la idea en principio es, bueno, primero brindar canales de contacto directo a los pescadores con mosca, porque ellos, la realidad es que están en muchos sitios de nuestras cuencas en toda la provincia, entonces la idea es generar un vínculo más fluido, donde ante sospechas de aparición del alga, ellos puedan comunicarse con los investigadores que están trabajando, ya sea de la universidad, del CADIC o de recursos hídricos, para informar la situación y que, bueno, pueda ser controlado el punto sospechado, y también proponemos acciones de trabajo conjunto para generar acciones de difusión tanto en las escuelas como en toda la comunidad en relación a la prevención del alga. ¿Ha quedado pautado un próximo encuentro? No, por el momento lo que sí hemos pautado es desarrollar un plan de acción conjunto en relación a la comunicación hacia toda la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.